Música Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora yo recuerdo Nacesó mi corazón Por si cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste denunciar Para quererte, y cómo duele Y más pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Deja amar y después Se van, se van, se van Pero me rompiste todo Y no encuentro preparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora yo recuerdo Nacesó mi corazón Hace cumple un mes que ya no me ves Que fuiste nada más, quisiste denunciar Quererte Quererte Y cómo duele Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Quisiera evitar haberme permitido amarte Digo yo a alguien que no nos hiciste un saludo de todo el mundo, ¿sabes? No me has tirado, no me ves, te hiciste nada más, te hiciste denunciar a quererte Y me dueles, 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 que no has visto en ti lo que perdí, quisiera evitar de verte en ti no amarte Y ya sabes cuánto dueles Y ya sabes cuánto dueles